10 y 14 minutos de la mañana estamos de regreso con más deportadas y uno de los momentos más esperados de la mañana ha llegado y es que a nosotros nos gusta mantenerlos informados y al día con lo último en las tendencias por eso hoy vamos a mostrarles una manera de lucir apuestos y atractivos con lo último en la moda masculina sí señores porque los caballeros también quieren verse bien hoy traemos para todo el país la primera colección de uno de nuestros compañeros que desde hoy se lanza oficialmente como diseñador a través de nuestras pantallas bienvenido jesús de alta bienvenido de las ocho y media claro que sí pero ahora como diseñador bueno sí también cabe de repente aclarar eso un poco yo no soy diseñador esto fue digamos un entrenamiento con esto de la moda como ya muchos saben tú lo sabes mis compañeros todos saben me gusta mucho el tema de la ropa masculina y estar siempre digamos bien vestido bien combinado y siempre en una línea digamos bien elegante bien casual entonces bueno esto nació de una idea junto al señor osvaldo escalante que me dio la oportunidad aplausos para el señor osvaldo escalante que para hacer claro y tú también lo conoces juan pablo ha utilizado traje de él y de verdad que tiene una calidad de persona increíble hemos hecho muy buena amistad y ha confiado en mí para crear esto que sería la edición jesús de alba de el señor osvaldo escalante yo me dediqué a hacer los diseños en un rato van a empezar a ver los dibujos muchos no lo saben pero si yo dibujo en algún momento yo quise ser este pues bueno pintor pero dijo oye cómo les hago yo aprovecho esto hoy día me estoy dando cuenta que me sirvió para hacer diseño pero bueno yo creo que por eso es que eres todo un diseñador no consagrado pero así vas evolucionando y aprendiendo y otra cosa que cabe destacar también es que además de los diseños de los trajes que son el señor osvaldo escalante también se está trabajando para la colección de accesorios que vamos a utilizar también y que se han posicionado bastante para la moda de los hombres que son los pistoles o pines que utilizamos acá en el ojal principal de la solapa de las chaquetas así como este que tengo yo acá ok que esto va a ser también la colección de sus diálogos pero en accesorios pañuelos pajaritas corbatas largas y bueno algunos de los trajes que lo ameritan lo tienen ahí estamos viendo uno lo diseño miren exactamente creado por jesús de alba claro que sí comenzamos entonces con este desfile vamos a ver en materializado este sueño comenzamos entonces llamando al primer modelo nuestro querido gran amigo y pues bueno le di la responsabilidad de utilizar a este smoking muy elegante súper súper elegante que además es bastante oportuno para ocasiones digamos de noche una alfombra alguna presentación muy importante donde pues bueno amerita también su pajarita que también es hecha para la colección jesús de alba son totalmente artesanales hechas a mano que como se lo dije hace un momento en la cocina yo no he dormido nada hasta hace horas ya tendrá la oportunidad de dormir ya tendrá la oportunidad porque bueno que valga la pena como ven es una tela un poco satinada es una seda quizás un poco distinta y es lo que quería mostrar con este diseño que muchas veces se limitan a utilizar colores o texturas distintas y se arriesgan y no se arriesgan sino que se van directamente al negro o al azul marino lo clásico ya eso ya está pasando de moda claro y además de mostrar que estos trajes no son solamente hechos para jóvenes para de repente personas con un físico de míster sino que son trajes independientemente de cualquier cosa son clásicos y que sirven para un abogado para un empresario para el que vaya una boda para el que vaya uno a los 15 años de su hija quizás para los productores de portadas también para los productores de portadas también claro y el detalle del pantalón me llama mucho la atención porque es la misma seda de la parte de la chaqueta de la misma solapa claro el mismo raso que es en seda porque es digamos una línea característica de lo que son los smoking clásicos que es la línea de los lados en los pantalones perfecto segunda propuesta a la mañana de hoy ahí tenemos a leonardo fantoja gran amigo que bueno también me dio la oportunidad de utilizar estos trajes o estas piezas que como ven esto es una chaqueta marinera como la hacen llamar pues bueno los americanos que son cruzadas pero aquí hay puntos que destacar y es que por lo general las marineras tienen seis hasta ocho botones están más arriba y las chaquetas son más cerradas o son más largas esta solamente tiene cuatro y estamos abotonando solamente dos que son los de abajo donde está señalando el señor leonardo esto hace que la chaqueta sea un poco más casual la puedes utilizar así con jeans como la tiene el señor de repente la puede utilizar también con tu pantalón con camisa con corbata o agregarle los accesorios que tiene ahí estamos viendo un pañuelo que es en flores recordemos bueno esta moda de flores que está muy de moda valga la redundancia y también el pistola azul que combina perfectamente con la camisa al blanco le puede sacar el jugo puede utilizarlo combinar con todo como tú quieras y bueno esa es digamos una de las propuestas que fue hacer un poco más casual algo que mucha gente está acostumbrado a verlo mucho más elegante y digamos más respetado por ser marinera y por ser cruzada este se le puede combinar por ejemplo un pantalón negro o roto o algo así roto con franela y se ve increíble y se adapta al estilo de cada quien sin embargo yo quise sacar un poco el estado de confort al señor leonardo ya que él es tan irreverente tan bohemio pues bueno yo dije vamos a ponerte un poco más clásico para demostrar que esto también se utiliza para aquellos que sean más rastafarios que sean roqueros para todos los estilos para todos los estilos increíble el material la mano de obra ya expuesta por el señor osvaldo escalante si eso fue una decisión que tomamos ambos entre la elección de los colores y de las telas digamos que bueno ahí también tuvimos este trabajo ambos al escoger en las telas escogimos telas bastante digamos elegantes bastante clásicas pero por ejemplo acá estamos viendo este que es un algodón que además es bastante flexible tiene bastante movilidad no es tan acartonada porque además una chaqueta mao es una chaqueta mao y que cabe destacar los bolsillos que tiene arriba estamos acostumbrados a ver bolsillos horizontales pero estos son verticales exacto yo decidí que fueron unos bolsillos verticales para marcar una diferencia pero al mismo tiempo aprovechando que es color negro utilizar unos botones que como ven son dorados protagonistas para mí de esta chaqueta son totalmente protagonistas y que además tienen un fondo negro con una flor dorada para darle un toque irreverente pero al mismo tiempo elegante como pueden ver decidí que utilizar la corbata larga así como también la puede utilizar poco parita camisa sola o hasta con franela y un giro roto como tú lo dijiste increíble es bellísima esta propuesta también se le puede cambiar el color del pantalón por supuesto claro 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 lo podemos colocar de repente un pantalón gris puede ser muy muy oportuno para para el outfit la camisa si puede ser el color que de repente tú quieras pero habría que respetar el dorado de los botones que llama mucho la atención exactamente lo importante yo creo que tener una pieza básica como una chaqueta negra es como un vestido negro para las mujeres viste en el clavo mariel y es que yo apuesto mucho es a lo clásico lo clásico los colores neutros se deben de combinar con digamos estampado o detalles exactamente no pasan de moda y jamás van a pasar de moda es una pieza que la vas a tener ahí para toda la vida mira mariela que estamos viendo una chaqueta nuevamente cruzada en estilo marinera nuevamente con cuatro botones pero como ves los botones son de metales a este decidí darle un toque mucho más formal mucho más elegante porque la solapa de punta es en raso también es más de seda y que además le colocamos esa pajarita que me gustaría que la mostrará es muy grande esa pajarita es distinta la diferencia entre utilizar una pajarita más pequeña y una pajarita más grande son estilos son simplemente estilos para para cada gustos sin embargo tú te puedes dar cuenta que la pajarita en la zona de abajo es como más caída sí y que bueno actualmente están muy en boda está bastante de moda en europa quizás no muchos se han atrevido que es lo que yo te digo utilizarlas porque se arriesgan pues bueno a la clásica a la pequeña a la pequeña sí pero esto es una propuesta diferente que como ya se lo dije también es parte de la colección de de bueno lo que va a ser esta marca de jesús de alba que desde ya les digo que la pueden pueden empezar a seguir la cuenta que es arroba efecto de alba gracias a ricardo y salvatoria vicente y al pollo simonato que lo patentaron desde mi participación en el mister venezuela y decidí que fuera así pues esto es digamos la filosofía de la marca es vestir bien exactamente con cuántos modelos o estampados sales con esta primera colección mira hay 12 hay 12 modelos hay 12 diseños que se crearon para esta colección para esta propuesta como ves son distintas propuestas tengo por lo menos dos de cada estilo pero cuando hablamos de las clásicas que son estas o como la que le van a ver en este momento a leones a ver ese color me encanta aparte que el jean está muy de moda y hay un gran detalle mira los botones o mariel son botones de jeans exactamente son botones de jeans o sea bello tal cual y la costura de la chaqueta es marrón es bastante delicada también para para no cargarla mucho ya suficiente con los botones pero es color marrón entonces te combina perfectamente tal cual blue jeans con cualquier color de jean con cualquier color hasta en negro hasta en negro te es bastante acertado el pañuelo que están viendo también tiene flores yo aprovechándome de verdad de este auge que hay con con las flores en en los estampados de pañuelos de pistoles o pines que son estos que utilizamos acá y de las camisas como no estoy haciendo camisa todavía pues bueno no trae ninguna camisa gloriada eso es lo que te iba a comentar las camisas para cuándo jesús bueno vamos a ver ya yo estoy cruzando los dedos para el 2017 vamos a ver si se da la oportunidad y pues bueno salimos también con las camisas y ofrecer el outfit completo que el hombre o el caballero vaya a hacia donde tú estés correcto y se vista completamente aún no tienen tienda física aún no hay tienda física como les dije pueden seguir la cuenta roba efecto de alba mi cuenta roba jesús de alba y le vamos a dar más información digamos que esto es un adelanto lo que va a ser la marca porque aún no tenemos contenido web no tenemos contenido digital por ahora por digamos por lo rápido que se ha dado todo sin embargo yo decidí que bueno antes de que llegara noche bueno yo iba a dar este esta primicia acá en portadas en mi casa tenía que hacerlo y apenas estuviera una cantidad de diseños listos yo lo iba a mostrar acá y aquí está este adelanto por el cual bueno me siento además bastante agradecido con mi casa por haberme dado la oportunidad porque sé que muchos diseñadores de nuestro país y de la capital que que de repente estaban ahí en cola pero bueno me dieron la oportunidad y agradecido y nosotros estamos muy orgullosos de ti y aparte también formamos parte jesús esa camisa no me gusta jesús esa chaqueta tampoco de verdad que también escucha muchísimo los consejos de tus compañeros siguiente jorda mendoza en este outfit bueno miren ahí estamos viendo un traje súper clásico que me gustaría que te arreglar un poquito más la corbata siempre con tus cosas chico y bueno ahí están viendo un azul marino clásico pero hay un detalle vamos a abrir la chaqueta ahí está que tiene su chaleco y me imagino que ahora viene corriendo hermoso me encanta claro se lo abotonó mal pero bueno está hermoso pero bueno es jordaña estamos acostumbrados exactamente te falta el botón de arriba del chaleco también hermano pero bueno mira ahí estamos viendo lo que es un azul marino que no puede faltar ya tú lo dijiste hace un momento no puede faltar en el closet de alguien que bueno que le guste vestir elegante y siempre tener algo ahí al bate para alguna invitación o algún evento importante decidimos también agregarle botones de metal pero fíjate que los botones son dorados para que haga contraste con el azul azul y amarillo se la llevan bien ya que estamos viendo este que está perfecto de verdad en combinación además escogimos una camisa a cuadros a cuadros bastante pequeños para que fueran bastante delicados y que hicieran digamos el complemento perfecto para la corbata que es lisa igual que la outfit que es azul marino perfectamente por ejemplo al momento de utilizar una camisa a cuadros es necesario también colocarle ese pañuelito mira yo prefiero dejarlo así tal cual como está si yo prefiero dejarlo así me gustaría más acomodadito perdón pero bueno hermano gracias sabemos el personaje si 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 yo prefiero de verdad dejarlo así porque ya tiene chaleco ya hay corbata ya hay cuadro es como bastante información como para agregarle con esta moda también podemos cambiar el calzado Jesús ponerlo más deportivo bueno o estampados respeto los metales con los metales si los respeto bastante como para agregarle zapatos deportivos sin embargo hay bastantes zapatos ahorita que son como entre casual que utilizan metal y puede que vaya en una línea un poco más moda fashion que casual funciona muy bien y con este terminamos rápidamente que es un marrón en seda también que tiene unos hilos negros fue una tela que escogimos también bien detalladamente para poder combinar la casual para cualquier ocasión exactamente mientras tanto como las personas pueden adquirir todos tus diseños nuevamente Venezuela por favor sigan arroba efecto de alba arroba efecto de alba no se desesperen por favor que ya yo creo que la próxima semana vamos a empezar a montar material con más información y con más detalles es arroba efecto de alba o en su defecto arroba jesús de alba ahí van a conseguir todo y pues bueno agradecido de verdad por su apoyo esto es un sueño hecho realidad gracias al señor igual de escalante que como se lo dije el diseñador es el señor igual de escalante yo creé sí pero digamos que él fue quien confeccionó todo y que me dio la oportunidad de comenzar con esto de la moda el apoyo y la experiencia lo tiene el señor Osvaldo Escalante rápidamente antes de irme quiero destacar que la colección es a un alumno más se llama un alumno más porque el señor Osvaldo Escalante es el maestro de la sastrería y pues bueno quien me está dando toda esa información y conocimiento para poder hacer esto de verdad que te agradezco la exclusiva de este sueño que lo materializaste en estos momentos Jesús increíble gracias a la constancia y al trabajo mira esta verde también es mía bello rápidamente hermoso también y la combinación del verde militar con el negro a mi me encanta en particular también queremos agradecer el día de hoy a nuestros modelos que hicieron un trabajo impecable muchísimas gracias muchachos ahora si amigos nos vamos a un corte pero en la próxima parte tendremos una nueva edición de aprendiendo a ser mamá con Kerly Ruiz así que ya venimos ¡Bello!